Hola Knitters y tejedores, este es el capítulo 17 de Knitters Tejer, un canal donde hago podcast y vídeos que me van saliendo, que me van surgiendo, que me van motivando. Seas bienvenida, mi nombre es Marianela y me puedes encontrar en Instagram y el Ravelry como Marianela Galo. Bueno, pues como siempre os digo, queréis que os acompañe un poquito, pues afilar agujas y allá vamos. Empezamos con el pasado. Yo divido el podcast en pasado, presente y futuro. Soy así, es diferente. Empezamos por el pasado. En el pasado os voy a enseñar una bufanda, porque tengo compañeras de podcast que van enseñando bufanda y es una prenda que no está de moda, pero volverá, como todo, todo vuelve. Esta bufanda tiene su historia, porque ¿os acordáis que os enseñé mi bufanda de las penas? Pues esta bufanda es como de ese tiempo, digamos. Es una bufanda que empecé como allá en el 1995 y terminé como en el 2000. Cada vez que empezaba a hacerlo, que decía, venga, me apetece tejer un poco, voy a retomar aquel UFO, que por entonces no se decía UFO, aquel proyecto que tengo ya ahí que es una pena, porque es muy bonito. Os lo voy a enseñar. Pues cada vez que lo retomaba, os explico, tenía que volver a coger el libro, que era un libro de muestra, y otro voy a aprender cómo se hacía, porque es un poquillo complicado. Se llama Punto Chino, se llama Punto Chino, a mí siempre vienen los chinos a mí. Punto Chino se llama en ese libro, después lo he buscado, a ver cómo se llama ahora, y no... creo que se llama Punto Tricolor. ¿Veis? Vas arrastrando, creo que en cada vuelta juegas con dos colores, y vas combinando los colores. Bueno, tiene sus flecos, porque a mí me gustan mucho los flecos, y le hice estos nudos. No es muy larga, pero es como un clásico, y queda muy bonita. ¿Veis? A mí me gusta. A mí me gustan mucho los colores cálidos, los colores cálidos. Y estoy nada más que pensando en colores, porque aprovecho y os digo, que en Instagram estamos haciendo el reto lanero de marzo. Hay un listado que han hecho unas compañeras de podcast, que cada día hay que subir una foto de Instagram de un tema de lana, y hoy toca el color, entonces tiene más que pensando en los colores. Por eso yo digo ahora que lo que me va a mí son los colores cálidos. Si queréis apuntar, yo creo que podéis subir a la foto, buscáis mi perfil de Instagram, por ejemplo. Tengo la foto, buscáis el listado de que es el tema de cada día, y vais subiendo fotos, y ya está. ¿Os gusta mi bufanda? Si no os gusta, me lo decís también, vamos, que a mí no me pasa nada. Y también en aquella época yo me ponía muchas boinas, y mi madre me hizo esta boina de ganchillo. Con los mismos colores, con los restos, está hecho de acrílico. Así que, como está hecho de acrílico, esto va a durar más que vamos. Que un martillo metido en manteca, que no se estropea, ni se hace bola, ni nada. Pues, que cuando, que si tenéis por ahí un UFO, que lo queréis retomar y todo eso, pues lo retomáis, que mira, al final, pues si tiene su final, si su final está terminado, yo tardé cinco años en hacerla, pero es que lo he cogido muy poco a poco, porque no tenía tiempo, no era mi momento tejeril, o mi momento de ansia tejeril. Pues este es mi pasado. Bueno, pues ahora os voy a contar las cosas que estoy haciendo ahora mismo. Llevo tres proyectos, tres proyectos en marcha, y uno que he terminado. Os voy a enseñar el que he terminado. Acorda que hice el flash de Tim Karnit para mí, y este es el flash de Tim Karnit para mi niña. Tiene aquí como un cabo, porque el cuello me ha salido demasiado desbocado. Entonces estoy ahí viendo, a ver si, metiéndole una hebra, si se queda más, menos grande. ¿Veis? Le queda muy gracioso. Al final he hecho el azul para la niña, para que el año que viene le sirva al niño. Y el rosa no se lo voy a hacer, por lo menos de momento. Una cosa que estoy viendo de este patrón, es que no sé si es mi forma de tejer, que a lo mejor las vueltas las hago más alargadas porque las hago más flojo, me está sobrando justo un ovillo de cada proyecto. Este tenía que tener cuatro ovillos, y he gastado tres, que son los que tenía para el niño. Es la única explicación que le veo. Que yo hago, al hacerle el punto flojo, mis vueltas son más alargadas. Entonces gasto menos, necesito menos lana para hacer el proyecto. Este es uno terminado. Ahora, sigo con el chal de Leia, de Sonia Desmadejada. Porque voy un poquito a poco, porque me voy haciendo, venga, repeticiones, una repetición cada día, por lo que expliqué de la lana. Que es una hebra mega ultra fina. Muy, 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 muy fina. Que vamos, que al lado de otra, mira. Esto es un fingering, y la otra es la del chal de Leia. Esta es la del chal de Leia. ¿Veis? Que es muy, muy fina. Es como un hilo de coser con pelo. Pues ya terminé la sección dos, que está aquí. ¿Veis? Enorme. Y voy por la sección tres, que estoy haciendo las ondas. Decidí hacerlo de un solo color. Sonia me dio la aprobación. Gracias, mi amiga. Y estas son las ondas que van en el filo. Que está quedando. Estarbo, estarbo, vamos. Vamos, vamos. Que viene el fin del mundo y yo con esto voy ideal. No me digan que no voy como... Futurita de esto. Me encanta. Ese es mi chal de Leia. El piu que y ello. Que tengo bolsa nueva. No tengo una madre. Tengo una fábrica de bolsos. Tengo un bolso nuevo. Porque como sabéis, los que me seguís ya de varios podcasts, que me encantan los pingüinos, pues me compro una tela de pingüinos. Y que me iba a hacer, pues una bolsa de proyectos. Se la he inventado ella, ¿eh? No es ningún patrón. Y como queda tan chulo, porque como los pingüinos viven donde hay hielo, pues parece que esta parte sea hielo, ¿verdad? Es que me encanta, me re flipa, vamos. Me re flipa, flipa. Me flipan colores, vamos. El piu que y ello es de Marcela Chan. Es este. Y voy por aquí. Las lanas son de Gretan de Fieber, Raval. El color Benifayer y el color Mirosho. Os dije que había hecho un cake y una bola. Bueno, pues las bolas no me gustan. No me gustan porque yo voy tirando, yo voy tirando y como no llegue, como tendrá que cambiar. Cuando termine, por ejemplo, esto de vuelta, ¿no? Cuando va a otras vueltas así y salta. Y me da como susto. Es verdad. Pero son divines, son preciosos, vamos. Y la suavidad es extrema. Y un cuerpo que tiene el chat es... Divino. Me va a quedar muy primaveral. Porque los tonos son vivos. Y brillantes. No me va a quedar muy otoñal, me va a quedar primaveral. Pero como viene la primavera... Pues ya está. Pues perfecto. Yo que siempre tengo el cuello abaricado porque tengo, si no, tengo mucho frío. Y el tercer proyecto que estoy a mover marcha... Que estoy encantada de la vida. Encantada de la vida. Este es el Tecna. Este es el Tecna. Que lo estoy usando con lana de Chile Knips. Este es el Tecna. Voy a enseñar una foto que se vea bonito. Este es el Tecna. Y digo que estoy encantada porque he hecho un montón en un día. Lo empecé ayer. ¿Y por qué? Por las agujas. Las chaigú. Parece que no. Pero tener material bueno es que te facilita un montón la vida. Mirad las puntas. Las chaigú tienen como una punta un poco más larga. Y esta no es chaigú, ¿no? Entonces con esta tardé cuatro días en hacer lo mismo que hice con la otra en un día. Porque ese largo se mete ahí el lace, se mete ahí el fingering, la lana, muy bien. Y no tengo que estar peleándome con la punta. Y no es tan puntiagudo que me haga daño. Pues lo enseño lo que llevo. Esta es la lana de Connie. Que esta es la lana que voy a poner en mi día de hoy, del reto de marzo de Instagram. Porque me encantan los colores vivos. Y entre el negro y el gris, elijo siempre el gris. Y llevo todo esto. De un día. De un día. Que son 340 puntos los que he montado hoy. Ay, ¿cómo lo hago? Así. Así. Bonito, ¿eh? A mí me gusta más. Y si me queda muy grande, para ti, mamá. Porque de momento parece que es enorme. Pero después disminuye. Cuando termina el lace se queda en 100 puntos menos, me parece. Yo he hecho los cálculos, como expliqué. Ya os contaré cómo me va. Cómo me va. Bueno, pues es mi presente. Y mira, meto aquí la labor. En esta bolsa. Dentro de la bolsa de proyecto, ¿no? Cada proyecto. Porque me resulta tan delicada la lana. Que me gusta meterlo siempre en otra bolsa. Para no rozarlos con otros. Con cosas del bolso y eso. Y hablando de bolsos, mi amiga Bea, del podcast de Miso, me ha regalado una bolsa de proyectos. No sé por qué. Bueno, porque yo le regalé de oro, pero era Navidad. Era Navidad, era Navidad. Bueno, pues lo enseño. Y encima me quedé, me quedé así. Porque esta tira la enseñó ella que iba a hacer el forro de un bolso. Y yo, no, para forro no, que es muy bonita. Desde mi casa, gritándole. Bea, no, que es muy bonita. Para forro no, para forro no. Y al final, ha llegado a mí. Ha llegado a mí la tela. Que es súper mona, súper divisa, súper bonita. Me encanta. Y después de entro, al cabo de las horas, me di cuenta que había marcadores. Que me han regalado estos decorazones. Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Muchas gracias. Todavía no tiene proyecto, pero pronto, pronto. Y hablando de cosas que no hemos regalado, Sonia me ha regalado. Sonia desmadejada. Me ha regalado este de Dal. Por si movía la dana, dándole al dedito. Sí, la muevo dándole al dedito. Y este marcador también, que es muy útil para hacer trenzas pequeñitas. Chuli, chuli, chuli. Compras. Pasamos a compras. Porque las compras son el futuro. Mi futuro tejeril va a ser de Dingolondango Jams, que es una amiga de Sevilla que tiñe lanas. Me he comprado esta, que se llama confeti. Y el mini, que viene con el confeti, para hacer calcetín. Venga, sí, 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 Marta, que voy a hacer calcetines. Sí, 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 Marta, que voy a hacer calcetines. Y yo no voy a hacer calcetines con esto, porque a mí me gusta mucho para ponérmelo en los pies. Yo no puedo. Esta es la marca. Digo, los dangos. Yo no puedo. Y ella también hace cosas de cerámica preciosa. Y me regaló estos botones, que son de cerámica. Entre los corazones y los corazones. Amor, puro amor. No sé si escucháis la lluvia, está lloviendo un montón. Y hoy tengo un montón de sombras por eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Que no se me olvide nada. Bueno, pues dije la semana pasada que os iba a hablar hoy del algodón. Lo que más da tiempo a mirar más es la historia y la planta. Os cuento un poquito, porque ya que lo dije me da cosa no decir nada. Hay un refrán que dice Lane algodón para el frío y no el calor. Hay gente que solo se pone algodón en invierno también. Pues vamos a ver un poquito las propiedades. Bueno, las propiedades de la planta. Hay 40 tipos de planta, pero las más comercialmente útiles son 4. Depende del país, digamos. Está Pakistán, Arabia, América del Sur y Estados Unidos. La productora mundial ahora mismo es China. Mis amigos, los chinos. Y después de China, la India y Estados Unidos. Siguen estando ahí los Estados Unidos dando caña con el algodón. Para mí el algodón es la planta y su transformación y su proceso. Para mí es muy entrañable porque en Sevilla también hay algodón, que es de donde yo soy. Y también hay fábricas que las empacan, las empacan, las meten, les quitan las semillas, las tratan un poco. Las meten como en unas alpacas enormes y se las llevan a otros países que son productores. Y las trabajan. O sea, cosas del comercio y de la globalización que ellos no llegan a entender. Pero bueno. Su historia. Se conoce, mi querida Perú, llevaban ya, hace 5.000 años, llevaban ya estas prendas. Los hindúes, hay textos hindúes de la India, que también era una planta autóctona de la India. Hay textos de 1.500 años antes de Cristo. Y en Europa solo se conoce, se empezó a trabajar a partir del siglo XIX. En Perú hay un dato que me dio mucha pena leer, que es en el siglo XX se prohibió el cultivo de algodón de colores. Pues existían algodones de colores, que en la planta ya tenía color el capullo, que va alrededor de la semilla, que es lo que cogen, la fibra. ¿Por qué se prohibió? Se prohibió hasta mayo de 2008, se prohibió el cultivo de estas plantas. Para beneficiar la comercialización del blanco, que era lo que más se demandaba. Ahora hay un programa de rescate y desarrollo de biotipos nativos, pero se han perdido colores. Tengo aquí apuntado que se han perdido el negro, el rojo y el azul. Y después se han recuperado el bronceado, el coloreado, uno que le llaman la vicuña, naranja, marrón rojizo, rosado, lila y verde. Pero después hay una cosa muy curiosa, ahora están haciendo algodón extranjénico, para plantas y para todo lo que tú quieras. Pero también están haciendo algodón extranjénico para colorearlos. ¿No os parece un poco de loco? Estamos locos, vamos, los humanos estamos locos. Bueno, pues otra cosa curiosa, por ejemplo, que es la obtención del algodón azul. Y con ese algodón azul están haciendo vaquera. Es que son cosas curiosas que uno va buscando y va encontrando, que os lo cuento. Y también, por ejemplo, algodón extranjénico para que tenga más resistencia y para... Y también están incluso patentando, patentando colores. Como, por ejemplo, el marrón coyote y el verde. El Natural Cotton Colors patentó en 1990 esos colores. De loco, de loco. Cuando se ha perdido el negro, el rojo y el azul. Y ahora están haciendo transranjénico. Y ya está. Esto es lo único que me ha dado tiempo a mirar de... Bueno, ser un poco más de la planta. Que es muy interesante. Que he visto que es una planta curativa. Se hacen en plásticosos con las raíces, con las hojas, con la flor, con... Que os pondré abajo en el enlace un nombre que explica un montón de remedios curativos que se hacen con la planta. También otro dato curioso es que el euro y el dólar se hacen con la fibra de algodón. Con la fibra de algodón que hay alrededor de la semilla. Que no vale para hacer textil, que es como más gastita. Es pura celulosa. Porque con eso hacen los euros, los billetes de euros y los billetes de dólares. Y... Y ya está. Lo demás es todo como más aburrido. Eso es lo que he encontrado más... Más curioso. Que... Me voy a despedir ahora. Bien. Pues me despido de vosotras y de vosotros. Muchas gracias por estar nuevamente un rato conmigo. Porque yo os acompaño a lo mejor mientras tejéis. Pero no sabéis lo que me acompañáis vosotras a mí escribiéndome. Y nada más que el hecho de hablar de mí. Y que otras personas se suscriban por otra, por boca. Para mí es... Lloro, vamos. Lloro en mi casa como una magdalena. Que... Que te hais mucho. Que seáis buena y bueno. Que paséis buena semana. Y seguramente la semana que viene haga el vídeo de lo de la ropa. Que te quede bien, que te quede mal. Las formas y eso. Y si no haré podcast ya está. Pero me gustaría hacer podcast cada 15 días. Porque así me da tiempo a tejer y enseñaros más cosas. Y a lo mejor en 3,5 pues meto los vídeos. Ah, estamos en marzo. Voy a hacerme un pussy hat de esto. Para la orejita rosa. Para el día de la mujer, que es el 8 de marzo. Antes se decía la mujer trabajadora. Pero es que somos trabajadoras todas. Aunque no tengamos remuneración económica. Así que me hace mi gorrito. Para mi foto de Instagram. Para el día 8. Que estamos a día de hoy. Que me da tiempo. Porque tengo por ahí una lana que me da tiempo. Que me despido ya. Que os quiero mucho, mucho, mucho. Que me escribáis. Ya sabéis si me queréis escribir por privado. O por Ravelry. O en itestejer. Arroba gmail.com Que... Muchos besos, chicas y chicos. Bueno, el otro día por Instagram pregunté que si queríais que cantara el himno de Andalucía. Yo me siento súper andaluza. Yo soy la andaluza al 100%. Y yo no sé para qué lo puse. En una hora lo quité porque me daba hasta vergüenza de que todo el mundo me estaba diciendo que sí. Y yo como siempre, no puedo hacer una cosa y después no hacerla. Pues voy a cantar un poquito. Os voy a enseñar el cuadro que tengo en mi casa. Esto es Andalucía, que es el sur de España. Es todo un valle. Y aquí está Sierra Nevada, que es la montañita donde yo estoy viviendo. Yo soy de aquí, de Sevilla. Y ahora vivo en la montaña. Bueno. Empiezo. Voy a hacerlo rápido, ¿eh? La bandera blanca y verde Vuelve tras siglos de guerra A decir paz y esperanza Bajo el sol de nuestra tierra Andaluces, levantaos Pedir tierra y libertad Sean por Andalucía libre España y la humanidad